Nos vamos recordando, recordando nuestra música, su música La mano derecha arriba, venga Vamos a hacer el sol cada mañana Y sus primeros rayos entran por tu ventana Así, así quisiera en primavera llegar a ti Así, así quisiera, me quisiera como ya a ti Y nacer, naceré mi amor, naceré contigo Quiero ser, quiero ser mi amor, más que conmigo Ojalá mi amor, más que conmigo, más que conmigo, más que conmigo, más que conmigo Conmigo, conmigo, toda la alegría Entrará conmigo, conmigo, la felicidad Gracias para ti chiquitita Donde quiera que te encuentres Y nacer, naceré mi amor, naceré contigo Si tú quisieras mi amor, mi corazón Y naceré mi amor, mi corazón Y naceré mi amor, mi corazón Y naceré mi amor, mi corazón, la felicidad Si tú quisieras, mi amor, te dejará montar Si tú quisieras, mi amor, te dejará montar Entrará conmigo, conmigo, toda la alegría Entrará conmigo, conmigo Si tú quisieras, mi amor, te dejará montar